Muy buenos días tengan todos Hoy les voy a enseñar un plugin de Virtual que a mi me ha servido mucho Es un ecualizador de 30 bandas para que ecualicen su mezcla Si la van a sacar directamente de la salida de la computadora O de su controlador a DJ y no tienen alguna otra manera para ecualizar El plugin está en la página de Virtual DJ Ahí abajo les dejo el link directamente Y vemos que hay una versión de 10 bandas y una versión de 30 bandas Ahí pueden bajar la que ustedes quieran, la que ustedes ocupen Yo ya tengo la de 30, ahorita voy a bajar la de 10 Le damos directamente aquí en Turn1 y nos la descarga Nos va a dejar un instalador clásico de Windows Nosotros nada, le damos clic Y nos va a decir que ya la instaló Que ya está directamente en el Virtual Entonces vamos a abrir el Virtual Y como ven Los dos son catalogados como efectos Es la única cosa mala que tiene esto Que como es un efecto va a ocupar un espacio de efecto Ya sea el plato 1, el plato 2 Pero como yo no utilizo el efecto master Está aquí en el principal Lo voy a poner como efecto master Lo seleccionan Y para medir los parámetros de la ecualización Le dan aquí al lado Tiene un engranaje Y aquí a la derecha del explorador Se les va a abrir el de este Las bandas Eso sí, si ustedes ocupaban este espacio Con algún otro efecto van a tener que ocupar A huevo este Eso sí, ustedes con este efecto ya Con este efecto ya activo Entonces pueden meter efectos aquí Y no va a pasar nada Pueden meter un eco Pueden meter un flanger Pueden meter noise Lo que sea Este va a estar ahí prendido Así que sin problemas Cada plato Ahorita les muestro más o menos Como lo utilizo yo Bueno Aquí estamos ya dentro del Virtual DJ Les voy a enseñar un poquito más De cerca como se utiliza el de este El efecto del ecualizador Yo como lo utilizo como el master Me voy aquí a principal Y cuando le damos el engranaje Se abre aquí a la derecha Tiene para guardar presets Y nada más le dan aquí al este más Y le ponen el nombre que ustedes quieran Se puede prender de aquí Aquí también se puede prender y apagar Y en la esquina arriba derecha Tiene como un pequeño pin Lo pueden utilizar como ventana flotante O si le pican aquí al pin Se pone aquí a la derecha Ustedes al momento en el que crean un preset Por ejemplo le modifican aquí Le dan nada más al más Le ponen el nombre que ustedes quieran Y pueden alternar entre todos los presets Que ustedes tengan Algo chido que tiene es que Si por algún motivo Ustedes le modifican un poquito Pero no lo guardan Pues ustedes al volver al preset Queda originalmente como Como lo habían guardado Si quieren modificarlo y guardarlo Le van a tener que picar al más Y poner exactamente el mismo nombre Que del preset Y así se guarda el cambio Pero si no guardan el cambio Pues les queda así Recuerden que es un efecto master Entonces cada vez que Que vayan a abrir el El virtual Tienen que prenderlo Ya sea de aquí o de aquí Y Pueden ustedes modificar Todo Pueden Pueden hacer lo mismo Que siempre hacen Pero la diferencia es que El sonido va a estar ecualizado Y ahorita les enseño yo Porque tengo los presets así Por ejemplo Este plugin Yo se lo recomiendo mucho A los chavos Cuando ya Tienen su mesita Tienen una sencilla Y Sacan directamente La La señal a una bocina Preamplificada O sea No tienen Nada en medio No tienen un ecualizador No tienen una mezcladora Y Pues Si quieren pulir un poquito más El audio Les lo recomiendo mucho Cuando les rento Cajones de estos Que sacan directamente La señal del master La sacan directamente A La señal de entrada De sus bocinas Y bueno Aquí ya tenemos El ecualizador instalado Este Lo tengo apagado todavía Va a ser un efecto maestro Acuérdense Lo pueden activar aquí Desde la Ventana de principal Y ahorita les voy a decir Más o menos yo Como lo Lo utilizo Yo los equipos que tengo Son Dos Alien Pro Son Dos torrecitas así Y el subwoofer Entonces yo aquí Te lo voy a bajar El subwoofer a todo Y lo que hago Es que Estas como son El plástico El plástico Tiende a A aventar también Unas frecuencias Que son Por ahí De los 100 Hz Para arriba Y se siente Muy plasticoso O sea El sonido Sigue muy plasticoso Entonces yo lo que hago Es matarle poquito Esas frecuencias Le mato La de 60 La voy a prender De una vez Y le mato La de 125 Y como tiene Un nuevo driver Aquí Que se oyen demasiado bien Le subo poquito A la frecuencia Salta Un poquito O sea Un poquito Como un braque Nada más Se detalle Más para arriba El alto Y ahora vamos Con el bajo Bueno Así soy En los altos Ya me siente Tante el plástico Si lo apago Se siente Esa frecuencia El plástico Si lo prendo Que hay un poquito Sigue un poquito Más fino O sea Esto de los altos Le da un poquito Más de brillo A la música Y ahora vamos Con el bajo Se le subo Un poquito Y ese bajo Produce muy bien Las frecuencias Graves O sea No se va mucho Por los graves medios Se va más Para los graves Subsónicos Entonces yo ahí Le subo poquito A su frecuencia Es poquito Para que no se ature Tanto el master Y este le bajo Un poquito También Y así es como yo Utilizo el Utilizo el El ecualizador Más o menos Ahí tengo Pened el ecualizador Aquí lo tengo apagado Aquí lo tengo Pened el ecualizador Y entonces lo apago Pened el ecualizador